¡Hola! ¿Qué tal estáis? Yo estoy muy bien porque ya estamos en marzo, un mes que me gusta muchísimo y este mes, como muchas ya sabéis, es el mes del marzo asiático es el mes para celebrar a los autores asiáticos o de ascendencia asiática es una propuesta original de Magrat es una propuesta que además ha pasado de ser algo exclusivo de Bookstagram a librerías desde hace un par de años yo veo, sobre todo en las librerías por las que me muevo, editoriales y demás que recomiendan lecturas de autores asiáticos así que me parece una iniciativa preciosa que cada vez está más extendida y bueno, yo no soy ninguna experta la verdad es que a raíz de esta iniciativa he conocido autoras magníficas y pues hoy os vengo a hacer un repaso de los libros que tengo pendientes en total son seis de mis estanterías y unos cuantos de la eBiblio lógicamente no voy a leer todo esto en el mes de marzo porque no lo voy a dedicar exclusivamente al marzo asiático ya que tengo muchos otros libros pendientes sobre todo pendientes que quiero ir avanzando para que en el mayo sci-fi traeros más contenido entonces tengo bastantes pendientes de ciencia ficción es verdad que tengo unos cuantos que abarcan las dos premisas entonces voy a intentar aprovechar este mes y bueno, para no hacer más larga esta intro, empezamos comienzo con dos antologías de relatos que quiero leer, no sé si la antología entera pero alguno de los relatos uno es La biblioteca de los nuevos comienzos de mi chico Oayama de esta antología no conozco nada me la regaló una amiga y la verdad es que no he visto en booktube hablar sobre ella y bueno, pues es totalmente sorpresa yo voy a entrar a los relatos sin saber absolutamente nada pero tiene una pinta de lecturas cosis, ¿no? mira la portada con el gatete una antología que está dentro de mi lista de pendientes para este 2024 de antologías que entra en la categoría de ciencia ficción y entra en categoría de autor asiático El zoo de papel de Ken Liu pues aquí también no voy a leerme la antología entera bueno, a lo mejor si me gusta mucho empiezo y la acabo no lo sé, pero mi idea es leer relatos de las dos antologías seguimos con más relatos de un autor que en realidad no tengo pendiente porque ya he leído una de sus antologías pero que me gusta mucho y también pues la tengo pendiente como las otras dos mi idea es poder leer algún relato Exhalación de Ted Chiang además que las portadas de los libros de este autor me encantan son muy yo como sabéis es el autor del relato de la historia de tu vida que adaptaron como la llegada y nada, a ver qué tal seguimos con más relatos la verdad es que tengo cuatro antologías de relatos de autores asiáticos madre mía Nocturnos de Kazoo y Siguro tengo otra novela del autor que podría meter en estos dependientes pero como que la novela que tengo que es la de Nunca me abandones como que tengo la historia muy nueva, muy reciente en la cabeza a pesar de haber visto la película ya hace unos años pero es como que la tengo muy reciente quiero intentar olvidarla un poco más para leer la novela y como no he leído nada del autor pues me parece que empezar por relatos siempre es mi plan perfecto así que otra antología ¿Conseguiré leer algún relato de estas cuatro antologías? el mes que viene lo veremos Seguimos con una novela de romántica contemporánea de una autora que ya leí el año pasado y que me encantó esa es Helen Juan y este es el test del amor no sé si es el segundo creo que sí, siempre me lío porque son como tres pero en realidad no tienen relación entre sí los puedes leer como antoconclusivos si me equivoco decídmelo porque a veces con estas cosas me lío pero bueno, este lo compré en México y pues tengo muchas ganas de una lectura así así que este es el mes perfecto y termino con mis libros físicos con un tocho que bueno, pues no sé será mi pendiente mi, mi, ¿cómo se dice? mi pendiente más pendiente mi, mi... bueno, será mi eterno pendiente forever no lo sé pero es que yo veo esta... si luego yo sé que me lo voy a beber lo sé, pero veo este tocho y como que me he hecho para atrás Babel de RF1 además que ha habido una polémica con los hugos de este último año ha habido mucho mamoneo si queréis saber toda esta polémica estoy pensando en hacer un vídeo pero de verdad, o sea es muy amplio y bueno, pues desde que me lo regalaron en 2022 lo tengo pendiente no, no voy a prometer que sea este mes el mes en que lo lea ya os lo digo pero bueno lo tengo presente presente porque es que se ve desde lejos y ahora os voy a hablar de cuatro pendientes que tengo para leer en la de Biblio uno es Escamas de luz que no voy a pronunciar el nombre de la autora porque realmente o sea no puedo pronunciarlo lo siento o sea su nombre es Benjanun pero el apellido me resulta imposible pronunciar es una novela que publicó el año pasado Duerme Vela y que tengo pendiente desde entonces y creo que también son es más de una historia no sé si son relatos pero sé que no es una novela entera que hay como más relatos son varias historias ¿no? y bueno pues esa es una de las pendientes otra es La felicidad cabe en una taza de café de Toshikazu Kawaguchi que es la segunda parte de Antes de que se enfríe el café que lo leí el año pasado y me encantó lo disfruté muchísimo así que pues también lo tengo pendiente en la de Biblio después de Zencho tengo la segunda parte del Hechicero de la Corona pendiente por leer pero en la de Biblio no está y de momento mi presupuesto para comprarme más libros es cero así que pues estoy tirando de los pendientes que tengo tanto en mi estantería como en la de Biblio ¿lo podría ir a buscar a la biblioteca? sí efectivamente pero bueno como ya tengo otros pendientes pues lo dejo ahí para otro mes esto del marzo asiático se puede leer cuando tú quieras quiero decir lo puedes leer en abril, en mayo, en junio, en julio sabes lo que te digo ¿no? y bueno hay otra novela de la autora que se llama Blackwater Sister que tengo muchas ganas de leer y que también la tengo disponible en la eBiblio y por último un cómic que he oído maravillas que es hierba de Keon Suk Gendry Kim todo el mundo que oigo hablar de este cómic me habla maravillas entonces bueno esto es lo que tengo pendiente mi no TBR no TBR más que nunca mi no TBR para el marzo asiático dejadme en los comentarios si vais a participar en el marzo asiático si soléis participar si conocéis algún libro que creéis que me puede gustar pues dejadmelo en los comentarios que yo me los apunto todos porque la verdad es que es una iniciativa que me encanta y que realmente si que cojo bastantes ideas porque en Instagram en Youtube si que la gente suele participar muchísimo y pues ayuda ¿no? verlas no TBR lecturas recomendaciones de autores y autoras asiáticos pues ayuda mucho para apuntar muchos pendientes que no sé cuándo los vamos a leer Dios mío esto es imposible bueno hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado un abrazo ¡Gracias!